¿Eh? ¿Visitando al gobernador? ¿Visitando al gobernador? Cálmate, güey. Llevaba la representación de pozos. Par de güeyes los dos. ¿Eso qué onda? A ver, infórmame, ven, cabrón. Es el petrofón, yo creo. ¿Tú crees? Pues se habla y se pregunta. ¡Mita madre! ¿Porque va a ser recorrido? Ahí se queda con la bandera. ¿Qué festejan? ¿Qué celebran? Mañana es cura de bandera de los cadetes de Pentatlón. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. ¿En dónde? Aquí. ¿Y van a poner bandera o sin bandera? No, sin bandera. ¿Ustedes la van a traer? Así es. Ok. ¿Mañana qué horas? 9 de la mañana. 9 de la mañana, aquí. Así es. Salivar. ¿Ya corrió el periodista fracasado ese? No sirve para nada el güey. ¿Eh? Pues ahorita fácil que era, es el Pentatlón. Mañana va a haber evento a las 9 de la mañana. ¿Qué clase de notas cubre ese güey? De veras. No sirve para ser. No sirve para las 10 de la mañana. ¡Nos sirve para ver! ¡Hasta! Gracias.